Estamos con el doctor Javier Lazarte, quien es de la división de nutrición de Barraca Erro. Sin duda que junto con la Asociación Rural de Soriano están trabajando en un emprendimiento más que interesante que tiene que ver con la recría de algunos animales solando, con destino a la cuota de 481, que es una cuota más que significativa para la producción de nuestro país. Sí, buenos días. Sin duda hemos hecho un ensayo acá junto con la Asociación Rural, que la empresa nuestra ya viene haciéndolo hace algún tiempo y lo que tenemos son animales volando con destino a cuota de 481, cumpliendo los requerimientos de la misma y demostrando desde que entran de ternero con 100, 120 kilos al establecimiento, después a esos animales se les hace una iniciación encerrado de 90 días para llevar a esos animales a 170, 180 kilos, donde van de vuelta al campo a ser recriados hasta los 350, 370 que vuelven de vuelta al encierro para así ya entrar en cuota 481 con destino a esa cuota. Y básicamente lo que hacemos es llevar la tecnología de la nutrición a los tambos, donde lo que hace es un asesoramiento a los damberos en el sistema de crianza para poder acelerar el ciclo y recuperar esos animales volando que de repente muchos se matan al nacimiento, tratar de que haya una alternativa más para el destino de los mismos. ¿Qué se requiere o cuál es un poco la recomendación para el productor para poder acelerar justamente ese ciclo? Lo que hacemos básicamente es la crianza de esos terneros, un buen calostramiento y después se trata de darle lo menos leche posible para que el productor la remita y a su vez los animales ya salen comiendo concentrado desde el primer día de vida. Eso es lo que nos hace acelerar el proceso de crianza sin tener ganancias extremadas, simplemente no dejando caer las ganancias por debajo de los 500 gramos diarios. Llegamos a animales con 18, 20 meses de edad con 350, 370 kilos que es el objetivo que buscamos para poder entrar después al encierro y cumplir con los mínimos requerimientos de meses de edad para faena. ¿Hay avidez por parte del productor, por qué tipo de tecnologías de nutrición con destino a la cuota? El productor tambero es siempre muy ávido de adquirir nuevas tecnologías. Esto es más que una nueva tecnología, un nuevo negocio que puede estar emprendiendo y que la industria lo necesita, el país lo necesita y ellos tienen los animales y tienen el potencial de poder alimentarlo. Y bueno, nosotros lo único que estamos haciendo es poniendo nuestro granito de arena y asesorando a los productores y demostrándoles que tomando algunas precauciones se puede llegar sin problema.